Traerme un panecito aquí a tribuna para explicarles a todo México qué es el convenio fiscal. Porque hay una confusión, que si pacto federal, que si pacto fiscal, que si los gobernadores rebeldes, que si los municipios. Pues bueno, aquí se los pongo. Este es el paquete fiscal, donde el SAT cobra los impuestos más importantes, el ICR, el IVA, el IEPS. 6.2 billones de pesos, dice Arturo Herrera. Aquí está el presupuesto, 6.2 billones. ¿Y qué es el convenio fiscal? Es un acuerdo donde el presidente se va a quedar con el 80% para sus proyectos. Y solamente le va a dar un 4%, un 4% para 2.550 municipios. Un 16% para 32 estados de la república que hoy se quejan que están quebrados y no tienen apoyo. Y lo choncho, todo para una persona. El 80% para el presidente, el tren Maya, la refinería. Y dónde quedó la basura, el agua, el alcantarillado, la policía de los municipios. Por eso, como dicen, trueque o trato, yo le pido a Morena, trato justo, trato fiscal igualitario para estados y municipios.